¿Qué es la Corte Penal de Justicia? ¿Qué es la Corte Penal de Justicia? Los venezolanos en el exterior tienen que ser consolidados por el estatuto atinente al debido proceso, que se le respeten todas sus garantías de los derechos civiles a todos estos ciudadanos. Pero no solamente los venezolanos en el exterior, sino de cualquier ciudadano colombiano, peruano o chileno, no importa donde esté, tiene derechos fundamentales que cualquier estado tiene que garantizar y si no, se va a la justicia penal internacional, ¿verdad? Sí, en ese punto en particular tenemos la divergencia atinente a la dualidad que existe en estos momentos del poder moral, del poder autónomo en Venezuela. ¿En virtud de qué? En Venezuela existen en estos momentos 64 personas privadas de libertad, sin orden judicial, sin orden administrativa. Son unos colombianos, unos neogranadinos que están en la ciudad de La Ayaguara, en la zona policial de La Ayaguara, sin una orden judicial. Esto quiere decir que la juez de la sala décima de Corte de Apelaciones de Caracas ordena la audiencia oral y pública. La juez sexta de la Corte de Apelaciones manifiesta y dice en su decisión que hay un desastre procesal, que hay un desorden procesal por parte de los tribunales de control y perjuicio de estos justiciables. O sea, son ciudadanos no venezolanos, son extranjeros, colombianos, a los cuales también se les pide la aplicación de la justicia y sobre todo el debido proceso, como usted señala. Sí, todo ello en virtud de los principios de igualdad procesal que nos establece nuestra Carta Magna y todo se regula en base al 44 de nuestra Constitución, que establece que toda persona que está siendo privada de la libertad tiene que ser presentada de forma inmediata ante los tribunales. Ahora, muchas veces no es tema del gobierno, sino más bien de la administración de justicia. Sí, la omisión y la negligencia impera sobre todo en la administración de justicia y nos subsume en la ley contra la corrupción. Todo ello no es única y exclusivamente culpa del gobierno nacional, no, es la culpa en la leyendo de la responsable de Estado de haber elegido mal los administradores de justicia, que son hemoflexos, son unas focas, aplauden al jefe de turno. No, ya los tiempos han cambiado y Venezuela y el mundo han hecho pactos y convenios internacionales donde son proevidentes, claros y veras del respeto estricto de nuestra Constitución. Ahora, la Embajada de Colombia en este caso y el consulado, pues debe ocuparse de esas situaciones también porque son sus ciudadanos. Y usted que fue diplomático sabe que el representante diplomático consular tiene que velar porque el derecho dio proceso y la ley se le aplica a esa gente. Sí, yo he tenido conversaciones con los representantes de la Embajada y el consulado del gobierno de Colombia, pero indudablemente es lastimoso decir, como son personas que son las personas de a pie, son personas muy humildes, nadie le da el debido apoyo como tiene que ser. Lo estamos haciendo nosotros aquí los venezolanos porque tenemos, en Venezuela hacen vida propia 4 o 5 millones de personas de nacionalidad colombiana y existe la afinidad y el yus con sanguíneo y yuresoles que en Venezuela hay mucho. Nosotros somos descendientes de padres colombianos, el ciudadano presidente de la república también. Tenemos que tener dualidad, cariño, pónganse la mano en el pecho y hablen por las personas porque yo sé que el presidente de la república tiene mucho carisma y mucho tacto humano contra las personas. Bueno, usted me comentaba que cuando fue diplomático en Indonesia hay casos de venezolanos, sobre todo en esos países tan lejanos, donde también están abandonados y muchas veces quedan al riesgo de la justicia de ese país sin el debido proceso o la cercanía necesaria. Sí, esto es una voz muy constante y perseverante donde se tiene que hacer eco el llamado de atención para que todo el servicio consular en todo el mundo, representantes de nuestro gobierno ante el mundo, le den la asistencia técnica a todos los venezolanos que están siendo soslayados sus derechos internacionales del debido proceso, porque son señalados, son enjuiciados sin haberles participado que están siendo objeto de una investigación. De hecho, algunas embajadas nos comentan y consules que hay muchos jóvenes, sobre todo presos por problemas de drogas, etcétera, y algunas veces es tan difícil que se les siga ese proceso justo, esa aplicación de la ley, que les lleguen las cosas que les mandan, que los abogados puedan seguirlo y muchas veces sin hablar el idioma del país están totalmente al margen de la justicia. Sí, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un país libre y soberano, garante de nuestros derechos y garantías constitucionales. Entonces, tenemos que tener el firme consentimiento de ayudar a nuestros con nacionales. Si nosotros perdemos el sentido de nacionalista, de patriotismo, de identidad, indudablemente que no vamos a tener patria. Bueno, muchísimas gracias al doctor Sergio Arangúrez, quien fue nuestro embajador en Indonesia. Por cierto, el embajador de Indonesia pronto invita para la fiesta nacional y hay un evento muy importante en Indonesia de comercio internacional. Creo que usted estuvo presente en algunas de esas ferias internacionales, ¿no? Sí. Salamá Hari Rayad. Bueno, un saludo en mi idioma. Cuando es bueno que lo escuche, por cierto, lo vamos a tener en embajada y embajadores, al embajador de Indonesia. Vamos a un corte y vendremos a hablar, a analizar ya temas típicos del día de hoy internacional con uno de los estudiantes de nuestras academias de diplomacia y relaciones internacionales. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. Esta noche en la Hora Clave, Maqui Arenas y Manuel Felipe Sierra abordan el... Hay una generación de jóvenes venezolanos que se han interesado muchísimo por el tema internacional. Participan en los modelos de Naciones Unidas en sus colegios, inclusive antes en la universidad, como es el caso de Dylan Pereira, y han venido profundizando que ya tienen un lenguaje, una actitud prácticamente diplomática. Además, les gusta la carrera diplomática y seguramente después de su universidad trabajan en estos campos. Van a ver precisamente hoy el diálogo con uno de estos estudiantes que apenas está terminando, comienza en la Universidad Metropolitana, pero que el participar en los modelos de Naciones Unidas y en los cursos de diplomacia les ayuda a esta interpretación. El tema de Corea del Norte, ustedes como lo ven, como jóvenes. Buenas tardes, embajador. Bueno, el tema de Corea del Norte es uno de los temas más complicados que amenazan la actualidad internacional en este momento. Vemos dos Coreas de posiciones muy diferentes y apoyadas por potencias extranjeras. Por un lado, tenemos a Corea del Norte, quien insiste en permanecer en un tema nuclear vigente. La proliferación de armas nucleares está prohibida por las Naciones Unidas, pero Corea del Norte asume que por tener autonomía como Estado independiente, puede desarrollar aquel programa que tengan capacidad de hacer. Por otro lado, bueno, las potencias de Estados Unidos y la Unión Europea, apoyadas por Corea del Sur y Japón, no ven cabida a este movimiento y intentan frenarlo. De hecho, esto podría desatar un gran conflicto bélico que no solo se expandiría por toda la región de Corea del Norte y Corea del Sur, sino a nivel internacional, con una afectación inclusive para Rusia y China. Hoy veíamos en la prensa internacional que China y Rusia perderían si tumban al gobierno de Corea del Norte y los Estados Unidos, porque es un área de influencia para ellos. Pero los Estados Unidos también temen que Corea del Norte pueda atacar a Corea del Sur o a Japón. Exactamente. De hecho, el tropiezo en el Consejo de Seguridad siempre ha sido Rusia y China cuando se intenta implantar sanciones. Las últimas sanciones no fueron tan contundentes como Donald Trump pretendía, porque Rusia y China siempre están de por medio. Aceptaron estas sanciones, pero no embarcan totalmente el petróleo y los recursos energéticos para Corea del Norte. A Corea del Norte le interesa tener el apoyo de China y Rusia, y a China y Rusia les interesa tener ese apoyo, porque veremos en Corea del Sur una influencia europea y estadounidense, y al norte una compensación con Rusia y China, por lo que les interesa permanecer el régimen autoritario de Corea del Norte. Por supuesto que Estados Unidos tampoco quisiera la unificación de Corea, porque sería un gran poder en el Asia, ajeno a Estados Unidos, y ni China tampoco quiera esa alianza, o esa unión, ni Rusia, porque es un poder también terrible de las dos Coreas. Significaría el nacimiento de una nueva potencia, el nacimiento de una nueva potencia y la creación de un nuevo bloque comunitario que podría ser la punta de lanza en tecnología y armamentos nucleares, en fin. En cuanto a lo que ha pasado con estos huracanes, se habla de que definitivamente el calentamiento global es un drama, que un grado más en el planeta se da terrible, que los mares se pueden subir y tapar varias islas, que además los polos se derriten, el tema también de la contaminación, nunca los huracanes han sido tan duros como los últimos, particularmente Irma. Esa percepción que ustedes tienen a nivel académico del calentamiento global, ¿cómo la ven? Sí, bueno, como jóvenes estudiantes el tema global y el calentamiento global es muy importante. Vemos últimamente que los huracanes azotan ciudades enteras. En París 2015 se intentaba llegar a eso, a una unificación de las políticas internacionales para frenar el cambio climático, detener el aumento de la temperatura gradual, que significaría la destrucción del mundo. Es vital que lo como se rectificó en Marrakech, y que posiblemente se rectifique ahorita en Alemania en 2017, en finales de este mes, el mundo vaya hacia una transición política importante en torno al cambio climático y al tema ecológico. Por eso el Papa insiste tanto, hasta con una encíclica, en el cuidado de la tierra para el futuro, para la futura generación. Sí, el Papa, su última encíclica, habló sobre el cambio climático, alertó a los jóvenes, sobre todo, de lo que debemos luchar por esto, e inclusive en Colombia, rectificaba una posición en pro a que Estados Unidos, que ha sido el más reazo a aceptar estas políticas, permanezca y se adhiera a lo que dictó en París. Interesante también lo que está pasando hoy en la Unión Europea, y la posibilidad de reformular algunos aspectos, obligar a los estados a participar en Schengen, que es borrar las fronteras, y lo mismo en el euro, que no todos los estados son parte del euro, y pareciera que pasó la época de peligro, con las elecciones en Francia, en Austria, la situación de Polonia, y sobre todo, la salida del Brexit. ¿Cómo ven ustedes esto? Sí, de hecho, hoy, como es costumbre, en los septiembres, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hablaba desde Bruselas, y daba un balance a la Unión Europea. Este ha sido un discurso mucho más estable, mucho más tranquilo. El año pasado, en estas mismas épocas, afrontábamos el Brexit. El mundo pensaba que el paradigma de integración se desmoneraría. Teníamos también a Marine Le Pen en Francia, a Bilders en Holanda, gente con un discurso populista que pretendía fragmentar la Unión Europea. Sin embargo, sigue habiendo grandes retos para la Unión Europea para permanecer en esa integración tan increíble para el resto de los continentes y que se debe prevalecer. De hecho, en esta oportunidad, el caso de Polonia, ha sido el que Juncker se ha aprepetado más. Polonia, ahorita, al Tribunal Supremo, lanzaba unas órdenes que le daban legitimidad al gobierno a instituir a magistrados del Tribunal Supremo. La Unión Europea es un garante de la democracia, de hecho, uno de los requisitos para entrar a la Unión Europea, aparte de una economía estable, es una democracia plena y una vigencia total de los derechos humanos. Y este tipo de cosas preocupa. Inclusive, algo muy interesante fue que Juncker comenzó su discurso en inglés, pero fue prácticamente todo en francés, ya avecinando una salida del Reino Unido y avecinando una ruptura de las relaciones. Sin embargo, los jóvenes en el Reino Unido estarían por estar en la Unión Europea y se dicen en el futuro, tal vez cambien, porque fue por muy pocos puntos que perdió la propuesta de la salida de la Unión Europea. Sí, de hecho, Juncker lamentó que Londres intentase salir, pero dijo que había que respetar la voluntad. Para los jóvenes y para las ciudades más comapólitas, el Remain, la opción del Remain era la más vigente, la más importante, permanecer en la Unión Europea. La nueva exit, ¿no? Y no la salida. Eso fue, con lo salido, sobre todo en la parte norte y central de las islas británicas, pero que, bueno, finalmente, aunque fuese por una brecha corta y como es la democracia, se tuvo que aceptar la voluntad del pueblo británico. Finalmente, como jóvenes, ¿qué planteamiento sobre la visita al Papa en América Latina y lo que pasó en Colombia en estos días? El Papa Francisco realmente significa mucho para América Latina, es el primer Papa latinoamericano, argentino. Su visita en Colombia, a más de un fervor religioso, tiene un importante sentido político. El Papa llamaba no solo a Colombia, sino al resto de América Latina a trascender realidades tan complicadas y llamaba a una permanencia e insistencia por el diálogo. Inclusive, hacía referencia a otras transiciones políticas en el mundo y que el diálogo es la clave vital para esto y un llamamiento permanente por la paz. Además, hizo mención a Venezuela también el Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco nos da como única opción viable y realmente creo que es la única opción, es un diálogo y un encuentro entre las partes, casos como sucedió en Sudáfrica, casos como sucedieron las principales transiciones del mundo, la transición del terciopelo o la revolución de los claveles. El diálogo entre las partes de un país es ideal para poder trascindir de realidades tan complicadas como las que vivimos actualmente. Bueno, muchísimas gracias a Dylan Pereira. Por cierto, tienen un evento sobre asilo y refugio. Sí, el próximo 24 de septiembre se hará un evento de asilo diplomático territorial para el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y la semana siguiente, el 28 de septiembre, para todo público en general en el hotel en el Hotel Paseo Las Mercedes. ¿Pueden llamar a algún teléfono o alguna dirección? Sí, por favor, se pueden comunicar a través de diplomacia.latinoamerica arroba gmail.com o a mi contacto personal 0414-118-2395. ¿Eso lo promueve la revista Diplomacia, que es el órgano para las embajadas en Venezuela? Sí, revista Diplomacia saldrá dentro de unos 15 días en circulación en la primera revista del país en materia internacional. Nos dirigimos específicamente al cuerpo diplomático y es un gran esfuerzo de académicos de talla internacional como lo es usted, el embajador Vivas Terán, el embajador Milo, los Alcalay y de jóvenes como yo que creemos en un futuro internacional y en un entendimiento profundo de las relaciones internas y externas de un país. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, lo internacional sigue siendo fundamental. Hoy en día deciden muchas políticas internas en los foros internacionales y es parte de lo que está pasando en Venezuela y como decía Dilan, el diálogo y la negociación es característico de todo hecho internacional. Vamos a un corte y seguimos en otros escenarios internacionales y con otros análisis en profundidad. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. ¿Cómo controlar el uso que los niños le dan a las redes sociales y el contenido que buscan en Internet? Este es el tema que estaremos tratando este jueves acá en Soluciones. La cita a las 8 y 30 de la mañana por aquí por Lobovisión. Lo que le pasa a tu caso a negocio tiene consecuencias en tu vida. Asegúrales si cuenta con tu respaldo en caso de eventos inesperados. Totiza hoy te sorprenderás de lo que cuesta. Pensamos en ti seguro la vitalicia vital para ti. Ahora Turacer te lleva al nuevo hotel Barceló Aruba. Sí, ya llegó a Aruba Hoteles Barceló con el mejor todo incluido de la isla. Más información turacer.com Turacer y Barceló Aruba. ¡Qué sabrosura! Turacer el placer de viajar de la isla. ¡Gracias! 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 Proplastic Pintura ecológica con matices que pintan nuestra Venezuela Proplastic Variedad de colores en cauchos satinados esmaltes y otros acabados alto rendimiento certificado Proplastic Es la de la foca Rinde y cubre mucho más Yo, yo me voy a las tiendas Tracchi para aprovechar el 30% de descuento en toda la mercancía para damas La verdad es que no me doy mala vida Ve a las tiendas Tracchi y aprovecha